Yo soy Juan Manuel Cleves, estoy en séptimo semestre, he sido representante desde que comencé mi carrera y en este momento me acabo de postular para ser el representante de la facultad. Una de mis propuestas es integrar la ONG AYESEC, que consiste en hacer prácticas laborales internacionales y que tiene un fondo de emprendimiento para poderlo integrar con la facultad y de esta forma desarrollar todos los proyectos que tenemos y obviamente abrir el campo laboral que tenemos nosotros acá como comunicadores sociales. Otra de las propuestas es el horario de bienestar. En este momento las horas son 48 y mucha gente no se motiva a hacerlo por este mismo motivo o las pierde. La idea es que sean exactamente las mismas horas que tiene cualquier otra lectiva, es decir, solamente 32 horas. Otra de las propuestas es que se haga un intento de preinscripción de materias online. De esta forma la facultad puede saber cuántos docentes necesita, cuántos salones necesita y la gente no tiene la necesidad de estar mezclando materias y semestres, porque según el reglamento cuando una persona tiene materias en semestres intermezclados no puede aplicar a una beca. Otra cosa que queremos hacer es dar más salidas, hacer trabajo de campo, que nosotros tengamos espacios para poder ir conociendo el oficio, tener prácticas, adquirir mucha más experiencia en los medios de comunicación y obviamente si se puede con la empresa para aquellos que desean ser comunicadores organizacionales. Otra cosa muy importante aquí es que se pasó una propuesta de identidad corporativa para la facultad. La idea es que integremos estas cosas con los eventos que hace la facultad y que también sirva como un medio para simplificar los canales de comunicación entre estudiante y docente, entre estudiante administrativo y entre docente y administrativo. Esas son mis propuestas chicos, los espero dentro de ocho días para la votación. Muchas gracias.